Hola, me llamo Patricio Martínez, soy arquitecto y trabajo en PMT Arquitectura, una empresa especializada en el diseño de hospitales y especializada también en la innovación de todo lo que tiene que ver con el ámbito sanitario. Lo cierto es que en estos últimos meses el COVID nos ha pillado a todos a contrapié, nadie nos lo esperábamos, ni las empresas de salud, ni la administración, ni los sanitarios y mucho menos los arquitectos que nos dedicamos al mundo de la arquitectura hospitalaria. Desde que ocurrió esto, nada más empezar, en colaboración con la administración pública y luego ya en solitario, decidimos iniciar un proyecto de innovación Spring en el que se dedicaron muchos recursos de manera muy concentrada para intentar dar respuesta al problema que el COVID significaba. Para entender cuál era el problema realmente que teníamos que solucionar, tuvimos primero que escuchar a médicos intensivistas, sanitarios, inmunólogos, ver qué decían sobre estos temas, la OMS, ver qué hacían a día de hoy en países donde las epidemias son normales, ONGs como Cruz Roja o como Médicos Sin Fronteras, y con eso empezamos a aprender cosas que no sabíamos y que eran muy importantes para desarrollar lo que os presentaré ahora, que es el proyecto del iCOVID Hospital System. Lo primero que aprendimos es que la enfermedad tiene tres estados. Tú puedes pasar por todos o solo pasar por unos de ellos. La OMS dice que hay el estado suave y moderado, el estado severo y el crítico. En el estado suave y moderado la enfermedad te ataca, pero puedes pasarla casi aislado en casa. Lo importante es no transmitirla a otra persona, medicarte, tienes un soporte médico, pero no hay consumo de EPIs, no hay consumo prácticamente de sanitarios. El segundo estado, que es el severo, ya implica la hospitalización. No en una UCI, pero sí implica la hospitalización porque va a sanitar de oxígeno y va a sanitar de una vigilancia de sanitarios. Y el tercer estado, que ya sería el estado crítico, ese sí que necesita el ingreso en una UCI, necesita oxígeno, necesita tecnología como los respiradores, bombas de profesión y mucha más atención médica. Eso implica que hay diferentes enfermos de COVID y que por tanto debemos desde la arquitectura ser capaces de tratarlos de manera eficiente a cada uno de ellos. La segunda cosa que aprendimos fue cuáles son las maneras de evitar el contagio. Y hay tres maneras principalmente. La primera es la distancia. La OMS dice que para el ébola es un metro y medio y que para el COVID son dos metros. Si yo estoy a dos metros de distancia de la persona que tiene el COVID, a priori no me contagiará. Si tengo que acercarme más y no tengo que tocarla, existe otra manera de protegerme que es la mampara, es decir, colocar una barrera física transparente o no entre esa persona y yo. Y por último, la barrera personal que sería el EPI. El traje de protección, la mascarilla, la máscara de protección para poder acercarme a él. Por tanto, son tres maneras de protegerme del COVID con interacciones diferentes. Una es a distancia, una es de proximidad pero sin tocar y la otra es de proximidad interactuando con el paciente. Y eso tiene mucho que ver con los estadios de la enfermedad. Y por último, la otra cosa que nos dimos cuenta es que para poder dar una respuesta potente a este problema que tenemos con el COVID hay cuatro pilares, cuatro patas que tiene esta mesa. La primera son los espacios, las UCIs, los hospitales. La segunda son los médicos y el equipo sanitario en general. La tercera es la tecnología, es decir, respiradores, bombolas de profesión, etc. Y la cuarta son los fungibles, es decir, mascarillas, EPIs, etc. ¿Eso qué significa? Que necesitamos las cuatro patas de la mesa para dar respuesta. Y juntando todo este conocimiento, que ahora resumo de manera muy simple y muy breve, fue como pudimos empezar a atacar de verdad con seriedad la respuesta arquitectónica a un problema como una pandemia. ¿Qué teníamos que conseguir? Pues teníamos que conseguir un hospital eficiente, un hospital que utilizara la menor cantidad de sanitarios por su eficiencia para dar respuesta a los diferentes estadios de la enfermedad. Y además deberíamos conseguir que estos sanitarios usaran los fungibles, es decir, EPIs y mascarilla, siempre que fuera necesario, pero garantizando que no se utiliza más de aquellos que se tienen que utilizar porque estamos protegiendo al médico de otra manera, con otro sistema. Y esto es lo que hicimos. Analizamos lo primero, como veis aquí, las UCIs convencionales. Las UCIs convencionales no están pensadas para pandemias. La UCI convencional es una UCI polivalente a día de hoy en nuestros hospitales que puede dar respuestas desde un politraumatismo, un cardíaco, hasta también alguien infeccioso o inmunodeprimido, con sobrepresiones, con lo que llamamos los boxes de aislados, que están o sobrepresionados o con presión negativa. ¿Pero eso qué significa? Pues significa que estas UCIs no tienen circuitos exclusos eficientes para dar respuesta al problema del contagio. Y por tanto, como veis en este esquema, lo que fuimos es buscando qué geometría era la que nos permitía controlar mejor al paciente desde un control central, como este que veis aquí, en un sistema de panóptico, ¿vale? Y que, como veis, permite frente a una UCI convencional en la que el personal sanitario tiene casi 28 metros hasta la última cama y en un sistema pabellonario sin habitaciones tendríamos también 23. En cambio, en el sistema de panóptico tenemos como máximo a 10 metros el enfermo del control. Eso nos permite tener que hacer muchos menos desplazamientos y poder bajar el ratio de sanitarios por paciente. La otra cosa importante es que esta cruz, esta pieza, esta unidad asistencial, fuera capaz de albergar, ir cambiando su capacidad para dar respuesta a los diferentes estados de la enfermedad. El ejemplo que veis aquí a la izquierda sería una unidad en la que todo sería críticos. Es decir, el médico y el personal sanitario tienen que estar en contacto continuo con el paciente y, por tanto, todo este circuito que veis aquí es un circuito contagiado. Es decir, el médico entraría por esta exclusa que veis aquí, se pondría el EPI, circularía tanto por el control como por las zonas de enfermos, y cuando tuviera que salir, saldría por este otro área, que es el lugar donde salen los residuos y donde se quita el EPI. En el esquema de la derecha es un esquema diferente. ¿Y diferente por qué? Porque aquí entendemos que lo que tenemos hospitalizados son suaves y moderados y, sobre todo, severos. Es decir, necesitan un control, necesitan de vez en cuando la interacción, pero muchas de las acciones se pueden producir simplemente visualmente y a distancia. Y esta pieza que veis aquí es un corredor seguro, protegido con mamparas, que permite al equipo médico circular por aquí, visualizar al paciente, hablar con él y solo tenerse que poner EPI en el momento que tiene que interactuar con él. Este sistema, además, como veis en estos esquemas, nos permite que se pueda producir dentro de una misma cruz diferentes tipos de asistencias. La primera sería, como os he dicho, esta de aquí, solo enfermos críticos. Esta de aquí ya tendría un ala, con esta entrada, o sea, dijéramos, con el pasillo de protección sin EPI por aquí, por el lado derecho, sería la zona, dijéramos, de enfermos severos. En este otro esquema ya veis que hay la mitad de la cruz es para enfermos severos y en el último sería todo para enfermos severos. ¿Eso qué significa? Que podemos, en 24 horas, cambiar la configuración de la unidad básica para poder dar respuesta a cómo va evolucionando la pandemia y a cómo va evolucionando la entrada de pacientes en el hospital. Otras cosas importantes es que estos espacios deben dar a espacios con luz, con patios, para que no solamente el paciente, sino que los sanitarios tengan, dijéramos, un correcto ambiente para trabajar. Aquí veis el ejemplo de la posición en UCI, en la que las camas estarían enfrentadas, luego se pueden ir separando, como veis aquí, con mamparas entre ellas para que los enfermos no se vean entre sí y tener algo más de prioricidad, pero a una altura en la que los médicos y los sanitarios son capaces de visualizar la cabeza de los pacientes. Y esta sería una posición en la que ya las camas estarían giradas. Como veis, a la derecha hay este pasillo en el que podríamos tener sanitarios vigilando, interactuando con el paciente, pero sin necesidad de estar en la zona de peligro de contagio. Como os decía, todas estas unidades de cruces van dando espacios cualificados, como estos de aquí, que son unos patios, y este sistema que hemos planteado es un sistema escalable, es decir, a la izquierda veis una única cruz y a la derecha veis cuatro cruces y más allá seis cruces. Esto implica que en la primera cruz nos caben 64 camas, en la segunda 256 o en la siguiente 384. Por tanto, es un sistema escalable. Podemos empezar con menos cruces e ir subiendo y construyendo más a medida que lo vayamos necesitando. Esta sería la imagen de un edificio de una cruz y este sería el de seis cruces. Son edificios en planta baja con entradas y salidas muy diferenciadas. Ahora os lo explicaré. Se ve en este esquema. Nosotros, aquí en la zona central, como veis, están las cruces. En la zona superior sería toda la entrada de contagiado y salida de residuos, es decir, por esta parte sería la entrada de ambulancia, sería el triaje y ya pasarían por estos pasillos los enfermos hacia las unidades y también por esta zona estarían saliendo tanto los éxitos como el paciente que ya ha sido curado tras pasar una exclusa. Y en la parte de abajo tenemos la zona limpia. En esta zona limpia tenemos el acceso de vestuarios, las cafeterías, toda la parte de logística, de material, de fungible que tiene mucha entrada. De tal manera que, como veis, al final en este esquema tenemos unos circuitos azules que son estos, que son circuitos limpios y que a través de estas franjas amarillas que son las exclusas se entra a la zona de tratamiento y a la zona de posible contagio y en cambio un circuito que nunca se mezcla con el azul rojo donde tenemos la zona, digamos, contaminada. Otra cosa importante es que estas cruces son muy polivalentes y lo que nos permiten es una vez que no estamos en época de pandemia, una vez que ha pasado la contingencia especial, son centros que se pueden reciclar. Es decir, pueden desde convertirse en áreas como veis aquí de consultas, de hospitalizaciones, áreas de rehabilitación, pero sobre todo se pueden convertir en zonas de laboratorios de investigación biomédica, unidades de formación, zonas de rehabilitación, ¿por qué? Porque estas zonas lo único que implican es la sustitución del mobiliario y eso lo que permite es que el centro esté funcionando, por ejemplo, como laboratorio de investigación y en 48 horas, en caso de que aparezca una nueva pandemia, simplemente modificando y cambiando el mobiliario podemos recuperar el hospital para el uso de epidemias. Aquí veis un ejemplo, la posición de las camas en formato UCI y la sustitución de las camas por pollatas de investigación que van conectadas a las mismas tomas de SAI, de gases y de datos donde se puede realizar la actividad investigadora. El iCOVID-PMT Hospital System es la respuesta desde el mundo de la arquitectura que hemos podido dar a este problema mundial. Creemos que las pandemias han venido para quedarse, los ciclos eran de 100 años y ahora ya los expertos están diciendo que se están reduciendo entre 5 y 20 años, por tanto, volveremos a tener problemas así. Creemos que la implantación de hospitales monográficos dedicados para este tipo de enfermedades es una gran alternativa. Creemos que además es lo que debemos prever, es decir, esta vez nos ha cogido contra el pie, como decía al principio, pero la siguiente vez que venga la pandemia ya no tendremos excusa, por tanto, tendremos que tener alguna solución preparada y creemos que el iCovid Hospital System es una posible solución. Es un edificio que se construye rápido, es eficiente para los médicos, es eficiente en el uso de material fungible y es humanizado y saludable para los enfermos. Por tanto, esta es nuestra propuesta, esperemos que os haya gustado y nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!